que rollo que rollo bueno hoy les voy a traer una triste historia de lo que me sucedió sonó canción el chiste es que tengan cuidado con lo que compran en facebook porque te pueden dar muchas sorpresas y una de ellas puede ser que te pueden jurar que si funciona algo y resulta que no funcionó bueno chiste es que me vendieron estos dos joy cons los dos los míos son cuando malo de la no trajo mal energía dice que los míos son negros grises con la consola bueno vendieron estos joy cons ok me costaron mil pesos los dos dije yo es buena oferta según el tipo no le fallaba nada de hecho lleve la pura consola con el miedo a que me la tumbaron la pura tablet lleve para calarlo y un juego puse los joy cons lo sentí bien todo el rollo pero no los cales lo suficiente simplemente vi que funcionaron las palancas y así los botones y ya y me vendió la historia de que a él le llegan paquetes y los que la caja dañada y los venden y así y le creí se escuchó razonable dije yo bueno pues va se los compré y casi no los usaba de hecho no los usé un tiempo yo se volcó el control pro por ahí les va a estar y antier antier que lo quise calar pues cual o sea ya como que se habían drifteado después después de un rato y dije yo pues vamos a calar método al cabo es que si no funcionan por la pura palanca pues se cambia ya y eso fue lo que tenía pensado las palancas valen el paquete como 300 las dos palancas sale más barato de comprar joy cons nuevos y lo que me fijé cuando estuve usando era aquel del lado control izquierdo el del menos el r el l perdón se escuchaba muy raro se sentía raro bueno el chiste es que dije lo voy a abrir para limpiarlo y justo había pedido un un paquete que vienen unas de estas cosas que es espuma aire y dieléctrico el por el puro dieléctrico lo compré salió como en 200 y algo creo 300 y algo esta cosa lo vale y aire comprimido casi no uso porque tengo un compresor chiquito pero tengo pero bueno quise calarlo porque dice que limpia dispositivos electrónicos y pues vamos a ver qué pasó si jalo no jalo un control lo voy a desarmar el otro no los dos tienen drift ahí en el vídeo van a ver pero bueno no 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a ver si funciona con el Joy-Con. También vamos a ocupar los armadores. Los tengo en una bolsa de Pringles. Vamos a desarmar esto. Bueno, adelantamos la cámara porque hay muchos videos para desarmar esta onda. Simplemente es quitar los tornillos que traen atrás. En mi caso me tardé porque uno se barrió. Abrir con cuidado el control por un lado porque tiene dos tiritas que se pueden romper y la pila se pone y se quita el conector aplastándolo. O sea que no se mete por un lado, simplemente se pone, se sienta y se aplasta y ya. Y lo otro pues es igual. Para quitar las membranas, los trastiritas, tienes que levantar una como palanquita y ya que la levantas, pues ya sacas el cablecito y ya. Bueno, ya que logren quitar la palanca, que está complicadillo porque tienes que hacer como un jueguito ahí nomás para sacarla. Lo que hice yo fue ya echarle por un costado de la palanca, lo que digo, tiene como una capita, lo puedes levantar con el popote o con lo que puedas. Y ya le eché directamente varias veces el spray de este. Y lo que hice fue echarle el spray y mover la palanca para varios lados y volverle a echarle el spray y mover la palanca para que se pueda limpiar todo correctamente y que no haya tenido ningún problema. O sea, eso fue con la que, con la que desarme. Ahorita vamos a pasar con otra pieza que limpie. Ahorita vamos a pasar con otra pieza que limpie. Ahorita vamos a pasar con otra pieza que limpie. Lo siguiente que limpie fue un botón. Ese botón hace un ruido raro, como que muy forzado el click. Era porque estaba sucio, tenía como un, como que se les cayó un dulce o algo así y como que se pegaba raro. Lo único que hice fue echarle mucho de este spray y estarle echando por varios lados para que limpiara todo esa onda. Porque, porque no daba bien click nada más y ya le pueden echar esa onda fácil, o sea, sin miedo porque esa onda no afecta a dispositivos electrónicos. Para eso es. Sin miedo al éxito. Este no lo había desarmado, pero si es más difícil meter el cupote ahí abajo de la brasa. Si queda bien, si lo voy a desarmar. Nada más para que la suciedad que haya caído, quitarla por completo. Vamos a dejar que se seque unos dos y lo damos para calar. Vamos a dejar que se seque unos dos y lo damos para calar. Vamos a dejar que seque unos dos y lo damos para calar. Bueno. Ahí va. Este, de la derecha, no lo desarmé, no más le eché. El de la izquierda sí. Y no le puse el tornillo que se agarró. Primero, vamos a ir a controles. Y... ¿Dónde era? Ah, calibrar las blancas. Primero esta. Vamos a ver si se arregló algo. Ya no se mueve. Calibrar. Calibrar. Todavía tiene su... Ligero, pero no como. Aquí no me dejó. Ah, ahora sí me dejó. Vamos a... Atrás. A la derecha. Calibrar. 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 Facial. Ajá. A ver si ahora sí no se mueve. Elijo el Mario 64 porque tiene las palancas muy sensibles A ver si es como un lago para que no se vea tanto el brillo Ok Ese movimiento de cámara si se hace solo Apenas que lo quieras mover Porque siempre va a querer mirar para enfrente del mono Este botón está medio raro ahorita Pero parece que ya Ok Pues si jalaron Si jalaron las dos palancas A lo mejor van a decir que sale la misma comprar las dos palancas Que esa cosa Pero esa cosa sola vale como ciento y algo O sea Y nada más Y usé bien poquito Pues no Te va a servir para muchas otras cosas Pues es un remedio temporal Pero si jaló O sea no quedó al 100 al 100 porque si se ve como que se mueve tantito Pero no se sale el círculo central que es lo importante Y si se regrese ya todo y el botón también quedó bien Y pues nada Si funcionó Si funcionó Es un remedio como de 100 pesos Las palancas Ojo Está aquí Esta cosa Vamos a ver Lo voy a quitar Vamos a ver Vamos a ver si lo puedo grabar Esta cosa Esta es la palanca ¿No? Y abajito de la palanca Cuando la mueven Se ve como su base gira Su basecita Ah pues En esa basecita Es donde Tienes que levantar Es como una membrana chiquita Tienes que levantarle poquito ¿Con qué? Con lo que puedas Yo lo hacía con el popote Le hacía así como palanquita Y metí el popote Y le di Y luego le empecé a darle así Para que Empecé a mover la palanca Para que Agarrara para todos lados Y como Es Dieléctrico Pues la palabra lo dice Que no Que no te chinga Lo electrónico Pues Pues le di Varios veces Hasta que dije yo Ya Con eso Y esta La derecha Ni siquiera la quité O sea ni siquiera Lo desarmé Y jaló Pues eso voy a estar haciendo Hasta que Considere yo Que las palancas Ya no sirven Y las cambio Bueno Remedio como de 100 pesos Ahí ustedes saben Si se jalan o no Y pues nada Entonces les haya gustado Yo sé que es un video Como repetido Del que ya había hecho Pero en el otro Cambié la palanca Y lo limpie con otras cosillas Ahora fue Al bravazo En fin Se los recomiendo La neta Se lo prueben 100 pesos A comparación De lo que valen nuevos 2000 y cacho Bueno Al rato De lo que valen nuevos De lo que valen nuevos